Hola gente de youtube, como ven, quiero que ayuden a toda la hiper lista de canales, o sea a todos los canales que están aquí Ayuden a toda la hiper lista de canales Todos los canales que aparecen en la hiper lista de canales necesitan ayuda de suscriptores Es sumamente importante que los ayuden Necesitan de su ayuda que crezcan Hasta aquí el video de hoy, recuerden darle like, compartan con sus amigos y suscribanse al canal Y ayuden a toda la hiper lista de canales Hasta aquí se despide el video y nos vemos hasta la próxima amigos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!